Hola, hola mis queridos Natural Lovers, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que se encuentren súper bien, como siempre. Y para los que no me conozcan, mi nombre es Ana María y soy consultora de Belleza Natura. Bienvenidos un día más al canal. Y en el video de hoy, chicos, vamos a estar haciendo un horóscopo perfumado. ¿De qué se trata esto? Voy a estar eligiendo un perfume para cada signo. Pero antes de continuar, chicos, les voy a estar mostrando los principales productos que tengo puesto. En primer lugar, chicos, estoy trayendo este labial 1, labial satinado en aceite, que es este que está acá. Maravilloso color rojo que me encanta, ustedes saben. Luego, chicos, en mi maquillaje, pueden ver que estoy un poquito mejor maquillada, estoy utilizando acá el Primer Facial Neutralizador de Tono, que es este de la línea 1, que es la línea premio que tenemos en Natura, que es un color un poquito cafecito, universal, que se adapta al tono de piel. Entonces, me ha gustado bastante y, si se pueden dar cuenta, se funden con el color de la línea y va unificando un poco el tono. Yo tuve que hacerlo porque tengo algunas manchitas de lo que es el acné y me ha unificado súper bien. Así que me ha encantado. Es este que está acá. Y luego, chicos, el contorno y el iluminador, miren, lo estuve haciendo con esta paletita acá, de una que es súper antigua, chicos. No sé si alguna de ustedes la conocieron, pero es esta que está acá y es esta que está acá. Tiene un contorno, que estoy trayendo el contorno, el iluminador, un iluminador súper ligero, súper sutil para el día a día. Me encanta este iluminador. Y un rubor. En este caso, estoy utilizando este de acá, este contorno, en forma de bronzer, iluminador, que me encanta. Y el iluminador. Y esto de acá no lo estoy utilizando. Esta paletita es maravillosa. Y la apliqué con este pincel de acá, antiguo también, de la línea 1. Este que está acá, que es el pincel biselado. Así que... Entonces, chicos, ahora sí, si te hay directora, ¡corra la intro! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, chicos, entonces arrancamos con el signo de Aries, el primer signo de la rueda zodiacal. Y para este signo, por ser el pionero, chicos, elegí el perfume Una Clásico de Natura. ¿Por qué? Porque el Una Clásico de Natura fue el primer perfume, chicos, que inicia la línea... El primer perfume de maquillaje que inicia todo lo que fue los flankers que vinieron posteriormente. Es el primer perfume, chicos, o de perfum de la línea de maquillaje que tuvo Natura. Esto de acá se lanzó, si no me equivoco, en 2012. Y es una mezcla de dulzura, de fuerza, ímpetu, duración, un poquito gourmand. Así que, chicos, es un perfume espectacular que creo que va a representar súper bien a las arianas. Es el Una Clásico de Natura, chicos. No dejen de probarlo. Y en segundos signos tenemos al signo de Tauro. Y para el signo de Tauro, chicos, elegí este perfume de acá, que es el Like de Humor. ¿Por qué piensan ustedes? Bueno, les voy a contar inmediatamente. Este de acá, chicos, es un perfume súper dulce, que fue inspirado en el cóctel de Mora. Tiene avellana, tiene vainilla. Parece que tuviera una crema de vainilla. Entonces lo encuentro dentro de mi conexión. Es el más gourmand que tengo. Lo encuentro súper gourmand. Aunque en su descripción no lo diga. Y, obviamente, encuentro, chicos, que este perfume representaría muy bien a los signos de Tauro. Porque los signos de Tauro le gusta comer bien, le gusta ver el mundo a través de los cinco sentidos. Qué mejor que, chicos, que este perfume de acá, que es un perfume, si no es gourmand, casi gourmand. Riquísimo, súper dulce, también es súper elegante, intenso, seductor. Así que, chicos, encuentro que este perfume les vendría súper bien. Y este de acá es mi elegido para el signo de Tauro. El tercer signo es el signo de Géminis, chicos. Y para ello elegí esta hermosa fragancia, que es el Ecos Frescor de Azaí. ¿Por qué? A ver, les cuento. Es una fragancia súper ligera, súper leve, frutal. Encuentro que con esta fragancia, chicos, no hay complicación. Los signos de Géminis no se complican con nada. Se toman la vida con liviendad. Este perfume, chicos, me encanta. Rico, chicos, ligero, frutal, duradero. Más cuatro o cinco horas. Así que para ellas, chicos, para los signos de Géminis, que se caracterizan por ser joviales. Este de acá, chicos, es un perfume frutal, un eau de toilette. Así que para ellas, chicos, para todos los signos de Géminis, elegí este perfume, que es el Ecos Frescor de Azaí. Siguiente signo es el signo de Cáncer, chicas y chicos. Y para ellos, elegí este perfume de acá, el Una Blush. Miren, chicos, la elegancia, la sofisticación, la dulzura, la femineidad. Por eso elegí este perfume. Este de acá, chicos, es un perfume súper dulce, elegante, delicado, dulce. Encuentro que este de acá, chicos, representaría muy bien a todas las signas de Cáncer. Obviamente que todos los otros también, chicos, no se me ofendan. Aquí, para todos los gustos, cualquiera uno puede elegir cualquiera. Pero mis elegidos para este signo, chicos, es esta maravilla, chicos, que está acá. Preciosa, miren, el color del envase. Espectacular. Para ellas, para las chicas de Cáncer, elegí este de acá, es mi colocado. Y chicos, si te está gustando este video o este tipo de contenido a través de los perfumes Natura, deja tu like, suscríbete al canal y comenta y comparte. Entonces, vamos, damos paso al signo de Leo, chicos. El signo de Leo. Y para el signo de Leo, chicos, elegí este de acá, chicos, que es el Crisca Drama. Qué mejor representación para los signos de Leo, que son dramáticos, son intensos, le gusta el drama, la comedia. Este de acá, chicos, es perfecto para todas las leoninas, el Crisca Drama, chicos. Les cuento un poquito más de este perfume, que es un perfume súper dulce, intenso, dramático, hasta dramático se le puede decir. Este perfume, chicos, es un perfume tan intenso que este perfume en particular llega antes que tú, igual que los signos de Leo. Antes que lleguen, ya saben que la persona ya llegó. Porque este de acá, chicos, dulce, intenso, esto de acá representa, yo creo que el signo de Leo por su dramatismo. Miren, chicos, oscuro, un signo oscuro que se va aquí con un degradé en rosa, un fucsia. Espectacular, chicos, hermosa botella. Y encuentro que para todas las leoninas, este de acá sería una excelente representación. Si quieren comprar cualquiera de estos productos, chicos, cualquiera de estos perfumes y más productos Natura, lo pueden hacer en mi tienda online, que es www.natura.cl barra consultoría, barra consultora online Ana María. Les voy a dejar en todo caso en la cajita de información mi nombre de consultora, por si pueden comprar cualquiera de estos productos, chicos. Y si quieren obtener descuentos adicionales y quieres ser mi cliente, puedes ir a mi Instagram, escribirme un mensajito interno y diciendo que quieres estar en la lista de difusión. Obviamente colocando tu número de celular, tu nombre y ese mensajito. Así que, chicos, ya lo saben. El siguiente signo, chicos, es Virgo. Y para todas las virginianas, digámoslo así, no sé cómo se dirá, elegí este perfume, chicos. Miren qué es lo que es este envase, que es el esencial exclusivo floral. El mío es una edición limitada, un envase enteramente blanco, pero generalmente el envase es un degradé entre blanco y un... O sea, perdón, transparente y se va a blanco. Así que, chicos, este de acá es un perfume ideal que encuentro que las puede representar súper bien, porque a las virginianas les gusta el orden, que todo esté en su lugar, les gusta ese estilo más clean, de limpieza. Este, chicos, este perfume es un floral blanco que encuentro que puede representar súper bien ese signo, chicos. Espectacular este de acá. Sí, chicos, un floral blanco, jazmín. Encuentro, chicos, que este perfume es una excelente representación de todos esos signos. Esencial exclusivo floral. Y el siguiente signo, chicos, es el signo de Libra. Y para ese signo, chicos, escogí este perfume de acá. Esencial suprime. ¿Por qué? Bueno, chicos, encuentro que el signo de Libra es un signo súper sensual. Por eso, chicos, decidí escoger este de acá, porque tiene en sus composiciones, es un floral intenso, que tiene en sus composiciones como notas centrales el Ylang Ylang. Y como ustedes podrán saber, y si no lo saben, se los cuento que el Ylang Ylang es un perfume, o sea, perdón, es un aceite esencial con características afrodisíacas. Así que, chicos, encuentro que este es un perfume ideal para todas las Librianas, que son sensuales, elegantes. Esto de acá es un eau de parfum. Con este, chicas, pueden conquistar a cualquiera. Así que, esto de acá es para ustedes, para las signos de Libra, el esencial suprime. Y si te está gustando, chicos, ya deja tu like y suscríbete al canal si aún no eres suscrito. Bueno, entonces aquí tengo, viene acá. Y para el signo de Scorpio, elegí, chicos, este perfume de acá, el Luna Intenso. Miren qué nombre, chicos, y miren qué envase lindo, seductor, misterioso. Este de acá es un perfume, chicos, intenso, seductor. Tiene una salida como de frutas rojas, pachulí. Y este de acá es un chipre, misterioso, riquísimo, chicas, pero por sobre todo es intenso. Aquí está el Luna Intenso, que este de acá es el perfume que yo elegí para todas las chicas del signo Scorpio. Y para el signo de Sagitario, chicas, elegí para ustedes este perfume de acá, el Kayak Aventura. ¿Por qué razón? Para ustedes, todas, chicas, las aventureras que les gusta explorar el mundo, explorar los lugares opuestos donde nacieron, ir a explorar al otro lado del mundo, chicos, hacer deporte, estar en contacto con el aire libre. Para eso, chicas, escogí este perfume de acá, que viene pero súper bien el nombre, Kayak Aventura, que es un perfume que invitas a hacer deporte, a ir al aire libre. Es un floral, chicos, blanco, pero un floral leve, ideal para hacer deporte, chicos. Maravilloso este perfume, riquísimo. Hoy lo vamos a colocar por acá. Riquísimo, chicos. Encuentro que este de acá representaría súper bien, chicas, a todos ustedes que son del signo de Sagitario. El Kayak Aventura. Y miren, chicos, el envase, elegantísimo también. Y para el signo de Capricornio, todos ustedes, chicas, que son del signo de Capricornio, elegí este perfume de acá. El Una Art. Miren qué hermoso el envase. Este de acá es un envase del envase anterior, antiguo. En este momento está todo espejado, pero es el mismo perfume, chicos. Una Art. Aquí miren un degradé como de un tono burdeo, o burdeo, la tapita. Aquí es un como amarillo, amarillito, y se va colocando burdeo, chicos. Este es un perfume elegantísimo, chicos, que me encanta. Un chipre. Encuentro yo que es un chipre, con una salida como de grosellas, pero es un perfume, chicos, muy serio. Muy serio para ustedes, chicos, que son Capricornio, que en él le gusta toda la seriedad. Este de acá es un perfume de jefa, y lo encuentro yo como de jefa, pero no perdiendo su chispeza, su sensualidad. Perfume súper rico, intenso, elegante. Porque, obviamente, todos los perfumes que estoy sacando acá son súper elegantes. Y este de acá, chicos, para ustedes, si tú quieres probar algún perfume y eres del signo de Capricornio, te recomiendo este de acá. El Una Art de Natura. Para el signo de Acuario, chicas, ustedes que son del signo de Acuario, que son una mezcla como que de ideas locas. Uno nunca sabe, chicos, si están arrayando como esta cosa de la genialidad, unas ideas súper futuristas, geniales. Y por ahí, un puntito de locura, chicos. Para ustedes, para ustedes, mis queridas locos y locas del Zodiaco, locas, en este caso, elegí este perfume, chicos, que encuentro que las va a representar, pero súper bien. Que es el Locuras de Humor. Para ustedes, chicos, me encanta este perfume. Un perfume dulce, frutal, una salida como apigmentada, que refleja todo esto de la locura. Que ustedes son un mundo aquí de locuras que están arrayando en la genialidad, en el futurismo, en algo como más allá, en un pasito como más allá. Para eso, chicos, elegí esto de acá, que es la locura de humor. Uno nunca sabe, chicos, si lo que están hablando es una genialidad extrema o ya locura. Pero sin perder, chicos, su chispa, su sensualidad, la capacidad de conquistar a otra persona a través de sus locas ideas, que me encanta eso. Esto de acá, chicos, encuentro que las va a representar, pero súper bien. Este de acá es un perfume que no está en portafolio actualmente. Sin embargo, de vez en cuando sale como edición limitada. Entonces, chicos, para todos ustedes, prueben esto de acá, locuras de humor. Y mi último querido signo de Pisces, chicos, ustedes, las Piscianas, elegí este perfume, chicos, que encuentro que las va a representar súper bien, que es el Ilía Clásico. ¿Por qué? Es un perfume, chicos, un eau de perfume, súper sensual, delicado. Es un floral, es un floral, súper delicado. Esto de acá es un perfume que no va a invadir el espacio olfativo de nadie, al contrario, como que se va a fundir en el ambiente. Es un perfume súper elegante, floral, pero a la vez no es invasivo. Y eso es lo que me gusta, sensible para todos aquí, ustedes que son sensibles, delicadas. Este de acá, chicos, encuentro que es un súper perfume, encuentro que las va a representar de una muy buena forma, que es el Ilía Clásico de Natura. Y hasta aquí llegamos, chicos, con este horóscopo perfumado. Espero que les haya gustado. Déjenme su like para que este video se pueda llegar a más personas. Si no eres suscrito, suscríbete al canal. Y si estás viendo constantemente mis compañeros y aún no eres suscrito, ¿qué esperas, chicos? Suscríbete al canal, chicos, es gratis. Y además, les mando un besito a todo el mundo, a toda la gente que me ve, que siempre me está mirando. Muchísimas gracias, besito para todos ustedes. Y un abrazo gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.